El gobierno de Estados Unidos ilegalmente se apropió de circo y la están endeudando en 1300 millones de dólares con la complicidad de la Asamblea Nacional Burguesa. Es un crimen lo que están haciendo con circo. En otros temas de esta actividad, el presidente Nicolás Maduro informó que los consejos comunales se incorporarán a la gran misión Venezuela Bella. El jefe de Estado indicó que alcaldes opositores se negaron a incorporarse a la misión Venezuela Bella. De esta manera, damos inicio a la emisión estelar de la noticia de hoy, 23 de abril del año 2019. Como siempre, a esta hora le saluda Yosmary Moreno y este servidor, Julio Riobó. Buenas noches, Yosmary. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Julio, para ti y para todos los usuarios que a esta hora sintonizan la emisión estelar de la noticia en nombre de todo el equipo. Inmediato vamos a revisar otros titulares. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, anunció la detención de cinco personas implicadas en el ataque contra el sistema étrico nacional. Vicepresidencia para el desarrollo social y territorial, insta al pueblo venezolano a marchar este sábado 27 de abril para apoyar la salida de Venezuela de la OEA. La República de Malagüí inició un programa médico histórico con la aplicación de una vacuna contra la malaria que fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Y en los deportes, el boxeador criollo Carlos Cañizales concertó la próxima defensa de su título Superbosca de la Asociación Mundial de Boxeo para el próximo 26 de mayo, esto en China. Iniciamos con las informaciones. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Mauro, denunció el robo de la empresa petrolera Citgo mediante un endeudamiento de 1.300 millones de dólares. Aprovecho la oportunidad para denunciar el robo de Citgo a través de un endeudamiento totalmente ilegal y así se va a demostrar cuando ganemos los juicios en Estados Unidos y se nos devuelve a la empresa Citgo a propiedad del Estado venezolano como es. Se va a demostrar y van a quedar guindados todos los involucrados venezolanos y extranjeros en este robo y desfalco de Citgo que está en pleno desarrollo hoy por hoy. 1.300 millones de dólares. El jefe de Estado destacó que se deben fomentar y financiar los proyectos productivos dirigidos por los consejos comunales, los cuales impulsarán la economía en el país. Los consejos comunales deben incorporarse en proyectos, proyectos productivos, por ejemplo, los proyectos productivos de los artesanos que vendan su artesanía en los bulevares, plazas, parques, por ejemplo, proyectos productivos para la cultura, grupos de teatro, mimos, títeres, cuentacuentos, proyectos productivos para llevar la arepita dulce, la empanadita al bulevar, a la calle, proyectos de diversos signos que ayuden a la economía familiar, proyectos familiares, a la pequeña economía, a la economía comunal, comunitaria. Vamos a promover todo eso, proyectos de mantenimiento, darle el mantenimiento de grandes bulevares, de grandes plazas, de grandes parques. El mandatario nacional pidió la incorporación de los consejos comunales del país a los trabajos de la misión Venezuela Bella. Yo quiero incorporar, señora vicepresidenta, a partir de esta fecha, el 23 de abril, a todos los consejos comunales del país, con la metodología de punto y círculo, a los proyectos de la misión Venezuela Bella, de rehabilitación, mejor, embellecimiento y engradecimiento de todas las ciudades del país. Y desde el municipio de Maturín, del estado de Monagas, avanza el plan Venezuela Bella en cada una de las calles y avenidas de esta entidad. Así lo informó el alcalde, Wilfredo Ordaz. Nosotros embelleciendo, gracias a la misión Venezuela Bella, desde Maturín, contemplamos un kilómetro y medio de vida en la avenida Luis del Valle García, totalmente embellecida por la revolución bolivariana. No podrá el imperio norteamericano con nosotros. A pesar de los atropellos que tienen contra nuestra patria, seguimos trabajando, seguimos avanzando. Acá esta avenida totalmente embellecida, el municipio sigue impulsando la revolución bolivariana, conjuntamente con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sí, presidente, bueno, es parte del trabajo que hemos venido realizando de manera con... Ahora les comentamos que también el presidente Nicolás Maduro nombró las 54 ciudades que serán incorporadas a la misión Venezuela Bella y las 10 nuevas comunidades incluidas. Las 54 ciudades que están en la misión Venezuela Bella, aquí están, las repito, Puerto Ayacucho, Barcelona, Puerto de la Cruz, Guanta, San Fernando de Apure, Achaguas. Hoy tuvimos un ataque a un transformador en Achaguas. Ya está en pleno proceso la recuperación del transformador en Achaguas para restituir a nuestro pueblo de Achaguas el pleno servicio. Un ataque al transformador. En horas de la mañana vamos a reponer, así es la guerra eléctrica, todos los días, a toda hora, protegiendo el servicio, reponiendo el servicio, máxima conciencia al pueblo. Bueno, Guadualito, Maracay, Turmero, La Victoria, Barinas, Sabaneta, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, San Félix, Valencia, Puerto Cabello, San Carlos, Tinaquillo, Tucupita, Pedernales, Coro, Punto Fijo, Chichiriviche, San Juan de los Morros, Calabozo, Barquisimeto, Cabudare, Carora, El Tocuyo, El Vigía, La Azulita, Los Teques, Guarenas, Guatire, Petare, Maturín, Punta de Mata, Por la Marla, Asunción, Acarigua, Guanare, Cumaná, Carupano, San Antonio, Trujillo, Valera, La Guaira, Maiquetía, San Felipe, Yaritagua, Maracaibo, San Francisco y Cabima. Son las primeras 54 ciudades. Quiero incorporar entonces a las siguientes ciudades. Upata, Estado Bolívar, el municipio Independencia, Yaracuy, Villa Brusual, Portuguesa, Palo Negro, Aragua, El Socorro, Guarico, Aricagua, Estado Mérida, Punta de Piedras, Nueva Esparta, Guama, Yaracuy, Pampanito, Estado Trujillo, Iguacara, Estado Carabobo, las 10 nuevas ciudades que se incorporan a la misión Venezuela Bella ya arrancando con recursos, logística, apoyo y todas las misiones, toda la Fuerza Armada y todo el pueblo y las autoridades trabajando para avanzar efectivamente. Y en el municipio Miranda del Estado Falcón se realizó la rehabilitación del Paseo Monseñor Iturriza a través de la misión Venezuela Bella. Gracias a su apoyo, a los recursos aprobados, más de 520 millones de bolívares aprobados en esta primera fase para mostrar un resultado ya con un avance físico superior al 100% y de los cuales nosotros podemos informar, presidente, que así como se aprobara para la costa oriental, para el municipio capital Miranda, aquí está con nosotros nuestro alcalde Pablo II Acosta, está parte del Poder Popular y los equipos de trabajo de manera conjunta hicimos este trabajo en tiempo récord para ponerlo a la orden de nuestro pueblo, de la ciudad, de los temporadistas que también recibimos en Semana Santa y de la cual, presidente, permítanos también informar que Falcón fue el primer destino turístico nacional del país y orgulloso estamos de consolidar la Falcón Turismo, la Falcón que va a seguir trabajando para que estos espacios de este monumento a la madre a nuestras espaldas, presidente, usted está viendo la entrada del Parque Nacional a los Médanos de Coro, el monumento a la madre y que esta intervención y este trabajo conjunto se lo ponemos ahora a la orden de nuestro pueblo. Como parte de la gestión del gobierno nacional y a través de la misión Venezuela Bella fue rehabilitada la avenida 5 de julio del municipio Eres del Estado Bolívar. El paseo Orinoco, todo el casco histórico de Ciudad Bolívar también recuperado en su totalidad, las iglesias, la catedral, hemos apoyado a los feligreses, así como también hacia el resto de los municipios, Puerto Ordaz y San Félix se han atendido, recuperando todos los espacios de las avenidas de Puerto Ordaz y atendiendo San Félix. Y por instrucciones suyas también, hemos llegado hasta Santa Elena de Guayrén, hemos recuperado todos los puentes, hemos recuperado las avenidas de Santa Elena y estamos con el tema del alumbrado. Parte del alcalde del referido municipio, Sergio Hernández, aseguró que las labores de recuperación se han ejecutado en un 60% en esa jurisdicción. El recuperando los espacios para nuestra querida capital y sobre todo nuestro pueblo, nuestro pueblo que se lo merece acá en el punto y círculo donde nos encontramos. Desde acá un porcentaje de avance de un 60% de un proyecto de 525 millones de bolívares y bueno, desde acá llevamos a la fecha 315, porque tenemos que rendir el proyecto ante el Consejo Federal de Gobierno. La jornada estuvo acompañada por la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la milicia bolivariana, el plan Chamba Juvenil. Y para fortalecer los proyectos que implementa el Ejecutivo Nacional, el gobernador del Estado Huarico, José Vázquez, señaló los planes de rehabilitación y mejoramiento de la Plaza Bolívar en San Juan de los Morros como parte de la misión Venezuela Bella. La gran misión Venezuela Bella contempla lo que es el derecho a la ciudad, a todo nuestro pueblo. Aquí me encuentro en la Plaza Bolívar de esta importante ciudad al lado de nuestra alcaldesa Mayerlín Colmenares, que ha asumido todo lo que son los trabajos correspondientes a esta ciudad y algo muy importante, al lado de voceros y voceras de nuestro poder popular, de los consejos comunales. Punto y círculo, tenemos nosotros aquí 23 consejos comunales y 23 voceros y voceras. Estos trabajos que hemos iniciado en la primera fase de lo que tiene que ver con la misión Venezuela Bella contemplan la rehabilitación, la ornamentación, la iluminación de estos sitios fundamentados en las prioridades. Ejemplo, la Plaza Bolívar, una Plaza Bolívar de San Juan de los Morros que tiene más de 80 años. El gobernador señaló que estos proyectos de la misión Venezuela Bella se ejecutan con la participación del poder popular, quienes enlazados al gobierno nacional garantizan el eficaz y eficiente cumplimiento de embellecer diversos espacios en la región. Y la misión Venezuela Bella continúa el rescate de espacios para el disfrute de todos en el Estado Lara. Veamos. La Plaza Ezequiel Bujanda del municipio Palavecino, mejor conocida como la Ceiba de Cabudare, forma parte de los 10.000 metros cuadrados que serán recuperados por la Gran Misión Venezuela Bella. Actualmente, los trabajos se encuentran en un 60% de avance que corresponden a la limpieza de bucos, quebradas, áreas verdes y rehabilitación de la cancha. Es muy bien, gracias al señor, muy bien, porque sirve como un ejemplo y también para que los niños vengan y disfruten aquí de la plaza. Son un programa que trae beneficio a las comunidades, a los espacios, a las vías principales y a las comunidades que están en el punto y circo de las vías que se están rehabilitando. La gobernadora Carmen Meléndez destacó que la meta es embellecer y garantizar espacios públicos y de calidad al pueblo. Donde tenemos un avance físico comenzando por esta plaza, de la plaza un 60%, del proyecto en general un 30%. Este proyecto tiene una inversión de 520 millones de bolívares, donde ya se ha ejecutado una pequeña parte de la parte financiera, pero seguimos avanzando. Hizo un llamado a las comunidades a incorporarse organizadamente al cuidado y mantenimiento de estas áreas restadas por la Gran Misión Venezuela Bella. Desde el Estado Lara, María Ángela Pineda, La Noticia. Cambiamos de tema. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, anunció la detención de 5 personas involucradas en el ataque terrorista contra el Sistema Eléctrico Nacional el pasado mes de marzo. Destacó que otras 19 están implicadas en este hecho desestabilizador. Lo cierto es que lograron vulnerar el cerebro que rige las máquinas central hidroeléctricas Simón Bolívar en Guri, y allí están involucrados el señor Julio César Acuña Núñez, está ya solicitado el Interpol, porque adivinen dónde vive ahora, en los Estados Unidos, en Norteamérica. El señor Ramón Osvaldo García García, también solicitado al Interpol, porque adivinen dónde vive ahorita, en España. Y el señor Miguel Ángel José Freita, que actualmente vive en Colombia y que trabaja en una empresa de ciberseguridad que tiene conexión directa con factores de la derecha colombiana. Puntualizó que 50% de las 500 subestaciones eléctricas del servicio energético del país han sido saboteadas por grupos terroristas en dos años. Nos han atacado subestaciones, han tratado de suspender líneas importantes a todo lo largo del territorio nacional, tratan de que se interrumpan las vías de transmisión, siguen generando de manera brutal incendios forestales, y allí está el gobierno bolivariano, el gobierno del presidente Maduro, enfrentando a estos terroristas y derrotándolos. No tengan ninguna duda de que ese va a ser el destino final de esos terroristas. Señaló que el personal de Corpo ELEC trabaja para restablecer en su totalidad la energía eléctrica en el país. Se mantienen en jornadas de 24 horas, en jornadas de 7 días a la semana, para el equilibrio total del sistema eléctrico nacional. Estamos bastante cerca de lograr un equilibrio perdurable en el establecimiento del servicio eléctrico a todo el país. El también ministro, Jorge Rodríguez, aseveró que más de 45 ataques terroristas a la hidroeléctrica Simón Bolívar se han registrado hasta la fecha, e informó que se están desarrollando un sistema de protección para evitar nuevos ataques a los servicios públicos. Carlos Valera, La Noticia. De nuevo con más información, la Vicepresidencia para el Desarrollo Social y Territorial invita a la gran movilización de este sábado 27 de abril, con motivo a la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Durante su acostumbrada reunión, el Gabinete Social realizó un balance del operativo Semana Santa 2019. 226.742 funcionarios, desplegados para garantizarle el disfrute de la Semana Santa a todo el pueblo venezolano en condiciones de seguridad y de paz, donde se realizaron 3.430 espacios fueron atendidos, con un total de beneficiarios de 4.544.871 personas disfrutaron de toda la Semana Mayor. Invitó al pueblo venezolano a participar en la defensa de la soberanía este fin de semana. Nos preparamos en esta semana para una gran movilización el día sábado 27 de abril. Ese día es precisamente un día que está marcado como fecha para la salida oficial de Venezuela de la OEA. Informó sobre los programas previstos de la gran misión Vivienda Venezuela que este mes cumple 8 años de victorias. El octavo aniversario de la gran misión Vivienda Venezuela. Y por supuesto, se está desarrollando el Congreso de Vivienda Venezolana que es permanente, se reactivó y se convocó el Congreso. También el Congreso de Constructores por la Paz se inicia. Y también el Foro Internacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que se llama Venezuela Líder Mundial en el Derecho a la Vivienda. Este jueves de vivienda se entregarán hogares dignos en el estado Carabó y la próxima semana se celebrará el aniversario de la gran misión Vivienda Venezuela. El Ministerio del Poder Popular para la Mujer inaugura en Valencia el Instituto Municipal con promotoras de parto humanizado. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales continúa desarrollando el turismo social con adultos mayores. El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas inicia el octavo foro de Pueblos Indígenas en Naciones Unidas. El Ministerio del Poder Popular para el Trabajo realiza gran marcha el primero de mayo y el Congreso de Seguridad Social. La gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor sigue rehabilitando espacios y realizan poda en las subestaciones eléctricas, apoyando también a la misión Venezuela Bella. Este domingo se convoca a asambleas informativas en los estados del país para captar a las personas de la tercera edad y que participen en Chamba Mayor. El Ministerio del Poder Popular para Agricultura Urbana realizará el primer encuentro de productores de semillas este lunes 29 y martes 30. En materia de salud, resaltó la importancia que tiene el despliegue de este fin de semana en el estado Bolívar, por ser esta semana precisamente la lucha contra la malaria o el paludismo. También invitó a las personas a sumarse en el mes de mayo a la jornada de vacunación de las Américas, donde Venezuela tendrá un despliegue importante. Desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Andreina Ríos, la noticia. La clase obrera celebrará las conquistas obtenidas en Revolución el próximo primero de mayo, así lo aseguró el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Wils Rangel. Estamos seguros de que en el próximo primero de mayo que vamos a hacer una marcha trascendente, donde vamos a decirle al mundo entero que los trabajadores y las trabajadoras seguimos comprometidos con la revolución y estamos conscientes que en nuestra constitución y nuestra ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras está el mayor bienestar para el pueblo, para los trabajadores y las trabajadoras y nuestra familia. De manera tal que hoy nuestra lucha, nuestra movilización es por la producción, pero también es una lucha política porque entendemos que es a través de esta constitución y de esta ley orgánica y con el presidente obrero que tenemos que podemos garantizar el futuro de la paz. Durante el seminario Tendencias Actuales en el Mundo del Trabajo, Rangel afirmó que la masa trabajadora se despliega en el territorio nacional para impartir formación y generar conciencia de los nuevos desafíos. Es para nosotros, Minister, dotarnos con clase obrera revolucionaria de nuestro propio pensamiento y dar el debate en la instancia que sea necesario y para ello nos requerimos pues la formación desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista geológico para los trabajadores y las trabajadoras. A tal que la central bolivariana y todas sus federaciones pues hemos desplegado este esfuerzo a nivel nacional hoy acá en la campiña, sector de los trabajadores petroleros estratégicos, para como vanguardia del país, estamos dando este seminario. Asimismo, Rangel notificó que a propósito del encuentro sindical de Nuestras Américas, Venezuela llevará un planteamiento latinoamericano en defensa de la dignidad de la clase obrea. Aseguró que los trabajadores impulsan las micromisiones orientadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para apalancar el aparato productivo de la nación. Desde Plaza Venezuela, Adriana Tobar, La Noticia. La directiva del PESUD en el estado de Anzuategui invita a su militancia y al pueblo en general a participar en una marcha a realizarse el próximo sábado 27 de abril en Caracas para apoyar el retiro definitivo de Venezuela a la organización de Estados Americanos, espacio que ha sido utilizado para agredir a nuestra nación. Veamos. Autoridades políticas de la región destacaron que la OEA ha sido un espacio de dominación para los países de América Latina. Recordaron que el comandante Chávez visionó la unidad en el continente y la soberanía de los pueblos. Organización que solo ha servido para atacar a la nación venezolana, que solo ha servido para atacar a la revolución, que solo ha servido para promover el bloqueo, para promover el ataque, para promover el atentado contra nuestra democracia y la decisión que tomamos los venezolanos de ser libres, independientes y soberanos. García Ronja informó que esta organización promueve la intolerancia y la guerra en la región. Nosotros desde el Estado de Venezuela nos sumamos entonces a tomar las calles del país, a movilizarnos para no solo defender la decisión del presidente Nicolás Maduro, sino respaldarla completamente. Repudió el descaro del gobierno de Estados Unidos al sancionar a Venezuela con el bloqueo financiero y evitar que el Banco Central de Venezuela emita las transacciones con el dólar. Que esta es una demostración más de los ataques no contra el gobierno chavista, no contra Nicolás Maduro Moro, no contra el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso es un ataque contra todos los venezolanos y el patrimonio de la nación. Y así queremos denunciarlo ante el país y ante la comunidad internacional. Ratificó que se organizan para acompañar a los trabajadores el primero de mayo con un despliegue nacional y regional. Desde el Estado de Anzuategui, Jesús Manuel Marchand, La Noticia. Más de tres millones de árboles serán sembrados como parte de los lineamientos del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. Así lo informó el ministro del Pueblo Popular para el ecosocialismo, Erick Rangel. El titular de la cartera ministerial además indicó que se juramentarán las brigadas ecosocialistas con el fin de construir el nuevo ser ecociudadano. En nombre del presidente Nicolás Maduro queremos hoy reafirmar el compromiso del gobierno bolivariano en seguir avanzando en el Plan Nacional de Reforestación. Vamos a juramentar las ecobrigadas de Caracas. Y así en una semana vendremos a Vargas a hacer un bonito acto con todos los niños, niñas, los adolescentes a juramentar también las brigadas, las ecobrigadas del Estado Vargas. Asimismo el alcalde del municipio Vargas, José Alejandro Tan, destacó que seguirán desarrollando la siembra de semillas en la entidad para garantizar la soberanía alimentaria. Todo este programa se está también desarrollando y lo vamos a reforzar en los centros de educación inicial de todo el municipio Vargas del Estado de La Guaira para seguir motivando, que no solamente sea en las escuelas y en los liceos, sino que también incorporemos a los niños casi que desde el maternal, desde la educación inicial, para que desde muy temprano se enamoren de la Pachamama, de la Madre Tierra y agradezcamos a Dios por todas las bondades que nos da. Finalmente recordaron que el programa Amigos del Fruto es una iniciativa de la Misión Árbol que busca impulsar el compartir de los niños y niñas del país quienes participarán en las jornadas de plantación. Jennifer Izquierdo, La Noticia. Cambiamos de tema, más de un millón cien mil temporadistas visitaron el Estado de Miranda durante el azueto de la Semana Santa. El gobernador Héctor Rodríguez destacó la disminución del 44% del índice delictivo mediante la articulación de los cuerpos de seguridad ciudadana. Atendimos 42 playas con más de 18 mil funcionarios, funcionarios de la policía de Miranda, de las policías municipales, de la policía nacional, de las fuerzas armadas, de los bomberos, protección civil, los salvavidas, de una coordinación que ha sido parte del esfuerzo clave, los niveles de coordinación entre el gobierno municipal, regional y nacional. Tuvimos 837 puestos de atención, 63 actividades religiosas, culturales, en todo el territorio nacional, más de un millón cien mil visitantes y mil ciento un salvavidas desplegados. Asimismo informó que se mantendrán activadas las rutas turísticas de Transmiranda para visitar las playas y balnearios. Hemos tomado la decisión en función de la extraordinaria experiencia de mantener. Nosotros tenemos un despliegue de seguridad todos los fines de semana, con bomberos, con protección civil, con salvavidas, con policías. Vamos a agregar a partir de este sábado unas rutas de Transmiranda desde Altamira hacia Cuchivano, Los Totumos, Guarenas, Cuchivano, Los Totumos, Caucagua, Cuchivano, Los Totumos, y el terminal de oriente, Río Chico, Río Chico, Los Canales. A partir de este fin de semana, no solamente vamos a tener el despliegue de seguridad, sino que vamos a tener un despliegue de Transmiranda especial. El gobernador Héctor Rodríguez también entregó reconocimientos a los funcionarios más destacados durante la semana mayor. Y una delegación de la Cruz Roja Internacional y la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, visitó el centro penitenciario de Occidente en el estado Táchira, esto con el fin de verificar el cumplimiento de las políticas nacionales y extranjeras de atención a los privados de libertad y respeto a los derechos humanos. La comitiva de la Cruz Roja evalúa los adelantos del proceso de dignificación de las personas privadas de libertad y sus familiares, objetivo fundamental del despacho para el servicio penitenciario desde que nace en el 2011 por decisión del comandante Hugo Chávez. Debo decir que la Cruz Roja Internacional quedó gratamente sorprendida de observar los avances de este ministerio penitenciario que además ya nuestras cárceles no son depósitos de seres humanos para que salgan especializados en el crimen, sino son centros de formación del hombre nuevo para que quien venga a estos centros inicie un ciclo de transformación por su vida, por su bienestar y para beneficio del pueblo venezolano, de la sociedad venezolana. Informó sobre el inicio del plan Cayapa Judicial para la atención de la población penitenciaria del Estado Táchira. Con el cuerpo de jueces y juezas del Estado Táchira, la circunscripción judicial del Estado Táchira, quienes están haciendo atención personalizada, expedita, a los privados de libertad que se encuentran, hemos empezado en el CPO2, allí están instalados todos los jueces. Después, bueno, se vendrá al CPO1 y también al centro de mujeres. La ministra Varela aseguró que pese a mantener en transición algunos centros penitenciarios, el despacho a su cargo ya tiene el control del 100% de los centros carcelarios en Venezuela. El nuevo sistema penitenciario venezolano constituye otro logro de la revolución bolivariana en el país. Incluso ha recibido solicitudes para asesorar naciones de Centro y Suramérica, así como del continente africano. Desde el Estado Táchira, en Cámara de Carlos Molina, Edda Reyes, La Noticia. Y continúan los trabajos de recuperación de la subestación eléctrica Chaguas, que esta madrugada explotó un transformador que ocasionó la pérdida de energía en este sector del país. El gobernador del Estado Apure, Ramón Carrizales, aseguró que junto a la Corporación Eléctrica Estadal y la Guardia Nacional Bolivariana, atienden las áreas críticas y trabajan para restablecer en forma inmediata el servicio eléctrico. En el transcurso del día de hoy, se van a hacer trabajos con otros transformadores, con otras líneas, para hacer una derivación que permita alimentar parte del municipio, los circuitos críticos de Achagua, el Yagual. No se podrá alimentar guasimal, de acuerdo a lo que me están informando, y se está a la espera de un transformador. Es necesario reemplazar el transformador. Y en las próximas horas, se debe, en la tarde, pues ya en la tarde, en la noche, debemos estar alimentando los circuitos críticos. El mandatario regional aseguró que realizan las investigaciones pertinentes para determinar si fue un saboteo o una falla lo que generó la explosión. Se está trabajando para determinar las causas, hasta el momento no hay evidencia de sabotaje, pudiera ser problemas de protección en las líneas. Los trabajos de recuperación se ejecutan en forma acelerada para garantizar el establecimiento del servicio eléctrico a corto plazo. Desde el Estado Apure, Carmen Pacheco, La Noticia. Representantes de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Venezuela, FAO, realizaron una visita técnica en escuelas del país para fortalecer los convenios de cooperación alimentaria. Para la Organización de Naciones Unidas, Venezuela es ejemplo en alimentación escolar. Por ese motivo, facilitarán el diálogo y el intercambio de experiencias con otros países. Y hoy me quedé muy contento porque estoy visitando escuelas, escuelas, perdóname por mi portuñol, y salgo contento y puedo afirmar internamente y públicamente a la FAO que no hay ninguna niña, ningún niño en escuelas en Venezuela que tengan hambre. Y es más, están tratando del tema de nutrición, de plantar, de cultivar semillas. El Vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Isturiz, destacó los proyectos relacionados a esta área que involucran a pequeños productores. Y venimos haciendo un esfuerzo porque las escuelas técnicas, sobre todo las escuelas técnicas agropecuarias, incrementen su producción y además estimulen la producción de los pequeños productores que están alrededor de las escuelas para arrimar esa producción hacia el programa alimentacional. Además vienen realizando un esfuerzo por crear los bancos de semilla y los conucos en las escuelas, para incentivar un cambio cultural que fortalezca la producción. Meisberg, Patricia Bolívar, La Noticia. En otras informaciones, en el Estado Zulia, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 6 CPC, desmanteló una célula criminal internacional dedicada al tráfico de divisas. La información fue suministrada por el Quisario General Mario Pacheco, quien acotó que el esclarecimiento del femicidio del médico cirujano Angerlin Romero fue clave para desarticular esta banda internacional. Fue engañada por una red de delincuencia organizada que opera aquí en el Estado Zulia. Fue captada para ofrecer en venta 10 mil dólares y una vez que la misma logró ubicar la cantidad de dinero y colocársela en la cuenta de este líder, de esta organización que hace vida en la ciudad de Panamá, la que se encuentra en un centro penitenciario y bajo engaño la llevaron a un inmueble ubicado en el municipio de San Francisco, donde es golpeada, maltratada, atada y estando aún con vida, procede a incinerar. En esta línea el comisario brindó detalles del modus operandi de estas células de extorsión internacional que asesinan a sus víctimas luego de finalizar la transacción financiera. Hacerle el conocimiento a todos los ciudadanos, no solamente en el Estado Zulia, sino a nivel nacional, de evitar realizar este tipo de transacciones, indiferentemente que podamos conocer a esta persona, ya que estas bandas organizadas últimamente se dedican al hackeo de la cuenta y en muchas oportunidades te envían hasta las fotos y tú crees o consideras que estás en conversación con ese conocido de la casualidad que no es un conocido tuyo. Asimismo el comisario Pacheco se hizo un llamado de alerta a la población venezolana a evitar este tipo de transacciones en moneda internacional y su difusión a través de las redes sociales. Desde el Estado Zulia, Luis S. Pereira, La Noticia. Bueno, momento de realizar otra pausa en la emisión estelar de La Noticia. Yosmaria, al regreso. Información Internacional, no se aparte, ya volvemos.